Estábamos totalmente mal. Estábamos totalmente mal. Lo importante sería verificar con doctores, con los pediatras, que nos expliquen bien qué se puede hacer, cómo deben de dormir los niños, en qué forma se tienen que acomodar. Estar preparados para poder enfrentar cualquier caso como este. Se dice que durmiendo lo de lado, para que pueda respirar y no se congestione el sol. Pues acosándolos de ladito. Realmente lo poco que sé es que cuidar, que por ejemplo los bebés no duerman boca abajo y estar al pendiente de ellos, pero según sé en algunas ocasiones no hay realmente un porqué de la muerte. Y hay veces que aunque uno tome las precauciones pueden llegar a morir. Pues se supone que poniéndolo en cierta posición para ayudarlos a que su tráquea esté abierta y no les cuesta trabajo respirar. En 1941, el primer texto en pediatría, un texto de Nelson en pediatría que se convirtió en la Biblia para los 50 años siguientes en Estados Unidos. Nelson era un residente de pediatría muy famoso, hizo la conexión y dijo, no, no hagan esto porque van a producir una cura desastrosa para una enfermedad que no existe. Y les hablo de esto porque les garantizo que en Estados Unidos, si lo hago en uno de los lugares menos afortunados del país, la gente viene y me dice, En los años 50 o 60, cuando era niño, mis padres tuvieron que ser radiados y mi hermana murió de cáncer de tiroides. Esto es una historia sorprendente, una historia de medicina. ¿Qué tipo de conclusiones podemos alcanzar con esto y hacer sentido para esta conferencia? Podemos tener una muy ambiciosa, que si hay algo que está mal en el mundo cuando los bebés mueren porque sus glándulas se encogen, esto puede ser demasiado pedir en el mundo, si podemos pensar en esto en Estados Unidos. Pero algo un poco más razonable sería que si podemos morir igualmente o si tenemos iguales oportunidades de morir. Y esto es algo importante. Otra lección de esto, estos días hacemos ciencia si no lo hacemos con una máquina de un millón de dólares y no estamos secuenciando el genoma de alguien y trasplantamos algo, nadie te habla porque no eres un científico verdadero. Y la noción de que un científico importante esté trabajando en algo tonto, como qué tan grande es un órgano, eso es ridículo. Pero podemos ver aquí que a veces necesitamos gente inteligente y cuidadosa, con cosas que parecen muy simples, más que el tamaño de un órgano. Si cometemos un error, vamos a crear un desastre. Pero finalmente, la lección más importante es la que no tiene que ver con glándulas o con medicina, pero con todo en nuestro dominio aquí, que es tengan cuidado, muy cuidadosos cuando decidan que saben lo que es normal, porque el segundo que ustedes piensan lo que es normal, pueden destruir para siempre su capacidad de ver algo más y ver qué es realmente, objetivamente. Estoy muy contento de ver que todos estén pensando en cosas y muchas gracias.